Aplausos 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 Bailadiña y Santa María Bailadiña y Santa María y dos a mi herro. Ay, la viña y santa la viña. Ay, lléjame con el caballero, que me está aquí, que me está aquí, ando a mi hervilla. Ay, lléjame con el caballero, que me está aquí, ando a la viña. Ay, cuando yo voy a verla, ay, no hay que darme se me ponderá ya. Ay, levantarte, levantarte y dada. Ay, levantarte, cuando yo voy a verla, hay que darme ahí. Ay, levantarte. Ay. Ay, el sentido de la vuelta, la contradada. Compañerita de mi cercana, ayer se tiró mi marido a tu huerta Que yo me arrimo y a las paredes que lloran a llegar a la tu huerta Que a la pared en mi arribo y a las paredes que lloran a llegar a la tu huerta Ay, a la botica mi alma, ay, no vaya a sofrir Que botica lloran a llegar a la paredes que lloran a llegar a la tu huerta Que a la paredes que lloran a llegar a la tu huerta Ay, a la botica mi alma, ay, no vaya a sofrir Que ni se entreguen si han perdido el corazón Ay, en la quina hay un letrero Que ni se entreguen si han perdido el corazón Ay, me conforman los peligros Si a mí me quieres, es tu persona Ay, me conforman los peligros Si a mí me quieres, es tu persona Ay, a la luz del cigarro, yo bien modifico Se me apagó el cigarro, ay, perdí el camino Que no tengo que castigar Ay, me conforman los de mi casa Ay, me conforman los peligros Ay, me conforman los peligros Ay, me conforman los peligros Que me conforman los peligros de mi cara, que no tengo que castigar, ay porque siempre se enamorará, que de quien va a pagar, no me va a pagar, que siempre se enamorará, de quien va a pagar, a quien va a pagar, que se enamorará, que de quien va a pagar, que se enamorará, que de quien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!